Bueno, muy bien. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo está? Totalmente bien. ¿Todo bien? Estoy renovada, sí. Bueno, la presentamos, eh. A Silvia de DMS. Nos vas a llevar de viaje. ¿Dónde vas a llevar hoy? Hoy te voy a llevar a La Romana, a República Dominicana, pero esta vez en La Romana. Y te voy a sugerir que vayas al Bahía Príncipe Rizola Spa. Así que, bueno, es un hotel que, ¿por qué no elige el pasajero? Porque tiene el all inclusive calidad, variedad en los servicios, las ubicaciones privilegiadas, vacaciones personalizadas, unos jardines y unas piscinas amplias. Y, bueno, y aparte tiene una villa donde tiene áreas comerciales, donde está el ocio, espectáculos, casino. Y tenemos Bahía Spa y Bahía Escob. ¡Qué lindo! Y sí, ¿y sabés por qué? También porque va a haber una promoción excelente en los hoteles de Bahía Príncipe hasta un 60% de descuento para el que reserve. Desde el 17 de septiembre hasta el 1 de octubre de este año. ¿Cuánto descuento? Puede llegar hasta un 60% de descuento en toda la cadena de Bahía Príncipe. En Jamaica, en Punta Cana, en toda República Dominicana, en México. Y, bueno, así que eso es algo importante. Y pueden vacacionar hasta, ya te digo, el 17 de diciembre del 2020. ¿Muchaste flor? O sea que es excelente. ¿Y por qué? ¿Qué busca el pasajero cuando elige Bahía Príncipe? Busca segmentar experiencias. Segmentar experiencias quiere decir que tenemos la experiencia treasure, que es para el placer, para, por ejemplo, el que busca todo el entorno con la naturaleza. La experiencia family and friend, que sería tu caso. Sería mi caso. Sería tu caso para familias y para amigos, para compañeros. Y la experiencia skate, que sería el mío, para solamente adultos. Fiesta descontrolada. Claro. Sería tuyo. No, no, no. Para adultos, para disfrutar, para sacarse todos esos caprichos que uno tiene. Disfrutar de un spa, de fiestas temáticas. Bueno, y acá, por ejemplo, estamos en La Romana, puntualmente. En el Luxury, uno es el Luxury Bahía Príncipe Bungaville, que es ese, que es solo para adultos. Tiene campos de golf, por supuesto, esta zona. Y tenemos después, solo para adultos, fiestas temáticas también, mayordomía, menú de almohadas, todo lo que te gusta para que te mimes. Menú de almohadas, sí. Menú de almohadas. De plumas, de lo que vos quieras. De la pluma que querés, mirá vos. Sí. Y después tenés el Gran Bahía Príncipe. Exacto, hay otra vida. Y el Gran Bahía Príncipe La Romana, que es para familias y amigos. O sea, se clasifican para que cada uno tenga justamente las actividades que necesita. Y bueno, más allá de que están promocionándose todos otros hoteles, como por ejemplo, El Fantasía, que es de la excelente República Dominicana. Ahí tendrías que ir vos, porque hay para cinco personas para alojarse. Ah, bueno. Yo creo que ese sería el ideal. Y bueno, ahí tenés el castillito de Disney, que la gente, o sea, los chicos sueñan con todo eso. Y bueno, con toda la experiencia que tiene y el parque acuático, que pueden justamente aprovecharlo los chicos también para vacacionar, ¿no? Qué bueno. Bueno, a ver, para consultas tenemos en tu página web, como siempre, y si no, ¿a qué teléfono? ¿Qué WhatsApp? Al 011-4464-3117, el WhatsApp. Y tengan en cuenta que los Grand son solamente para familias y amigos. Y los Luxury son para adultos. Recordame el descuento, ¿para quién es? El descuento es para todos los pasajeros que reserven entre el 17 y el 1 de octubre de este año. Y pueden vacacionar hasta el 17 de diciembre del 2020. O sea, y el descuento puede llegar a ser hasta el 60%. Puede llegar a ser hasta el 60% sobre la tarifa RAC. Espectacular. Así que bueno, los espero y bueno, que compren, los llaman. Llámenla, es la mejor. Y gracias a Roche por vestirme en el día de hoy. Estás divina, como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias.